Para ampliarnos sobre esta interesante iniciativa nos acompaña Paola Cepeda, ella es jefe de la oficina de la OIM en Nicaragua. Bienvenida Paola, gracias por acompañarnos. Contanos sobre esta app que han desarrollado, por qué la desarrollaron, qué funciones va a cumplir y cómo va a ayudar al inmigrante. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos y todas televidentes. El día de hoy pues vamos a compartir un poco sobre las bondades que tiene la MIGAP. La MIGAP es una aplicación que ha desarrollado la OIM que inicialmente la hemos implementado a nivel de la región centroamericana, mesoamericana, pero la MIGAP en este momento ha, digamos, se ha ampliado a poder tener información a nivel del mundo entero. El objetivo de tener esta aplicación es precisamente poder brindarle a las personas migrantes información, pero información veraz, información acertada y sobre todo que les sirva como protección, que a través de la MIGAP puedan obtener toda la protección que necesiten, ya sea conocer acerca de los consulados, conocer acerca de los albergues, conocer la situación de país muchas veces que te enfrentas y sobre todo tener información real que evite vulnerabilidades como la trata de personas, vulnerabilidades en temas de emergencia o muchas veces cuando durante la ruta migratoria has padecido de algún tipo de vulnerabilidad, ya sea que necesitas ayuda porque ha sido, bueno, muchas veces las mujeres durante la ruta migratoria son víctimas de violencia y tal vez estas personas o estas mujeres necesitan atención médica, necesitan atención psicosocial. Entonces la MIGAP precisamente lo que viene es hacer una herramienta que te acompaña durante el proceso de la ruta migratoria. La migración en estos tiempos ha tomado, digamos, ha sido una de las mayores o mayores movimientos en el mundo de los que se están dando. Entonces, precisamente la MIGAP, yo digo, no vas solo, vas con la MIGAP durante tu proceso migratorio. Realmente desde la OIM nos estamos consagrando a poder promover la migración ordenada y segura. Entonces, realmente esta herramienta es algo que facilita a los migrantes a poder tener información real en tiempo y además veraz. ¿De qué tipo de información le puede proveer esta aplicación al migrante? Bueno, mira, la aplicación te provee información como, por ejemplo, consulados. ¿Dónde están los consulados de tu país ubicados? ¿Dónde hay centros de asistencia médica? ¿Dónde hay albergues? ¿Dónde podés, digamos, tener acceso a recibir o enviar una remesa? Las condiciones climáticas del país, las condiciones sociopolíticas de cada uno de los países, las condiciones ambientales. Muchas veces nos encontramos que los fenómenos naturales azotan también a un país. Entonces, necesitas de pronto conocer qué es lo que está pasando en un país determinado donde vos vas a viajar. Pero sobre todo, la MIGAP también protege a las personas migrantes durante su ruta porque también les ayuda a reducir vulnerabilidades. Por ejemplo, una de las grandes ventajas es que esta aplicación funciona sin el internet una vez que la bajás. Y vos podés compartir tu localización a cualquier, o tu ruta que va llegando con un familiar, con una persona de tu confianza que puede saber qué es lo que está pasando con vos durante el camino. ¿Dónde pueden descargar esta aplicación? Y me gustaría saber si está disponible para todos los teléfonos móviles. Bueno, la gran ventaja que tiene la MIGAP es que es totalmente gratis. Es una aplicación totalmente gratis que usted la puede buscar. Están los links aquí. Nosotros dejamos toda la información donde usted puede bajarla. Busca la página y el link de la OIM. Y a través de esto usted puede descargarla gratuitamente. Está disponible para Android o para también celulares Apple o todo lo de la tecnología de la app. Entonces, realmente es una aplicación que sirve y funciona para todos los niveles. O sea, realmente es sencilla, es amigable, no requiere internet, ni tampoco requiere de gran tecnología para poder utilizarla. Es muy fácil de utilizar. Paola, ustedes comentaban fuera de cámara que próximamente van a lanzar este proyecto o esta aplicación en Nicaragua, tomando en cuenta también que este año el país ha registrado un éxodo de nuestros compatriotas hacia otros países, especialmente a Costa Rica. Bueno, nosotros estamos en este momento lanzando, o más bien invitando a que nos acompañen al tercer festival de cine en materia migratoria, el cual tiene como objetivo educar y gestionar conocimientos sobre el contexto migratorio, ya sea nacional e internacional. Realmente, el incremento de los flujos migratorios o la migración sur-sur, como le conocemos, hacia Costa Rica, entre Costa Rica y Nicaragua, es una migración que tiene bases fundamentadas de muchos años. Entonces, es importante que también las personas que decidan viajar o migrar, ya sea nicaragüenses a Costa Rica, a España, a Panamá o a cualquiera de los destinos donde realmente los nicaragüenses tienen vínculos importantes, pues también es necesario que conozcan, digamos, todos los desafíos a los que se pueden encontrar, porque muchas veces cuando no conoces vos cuál es la situación real del país donde has decidido migrar, pues te puedes enfrentar simple y sencillamente con vulnerabilidades como la trata de personas, el tráfico de personas. Entonces, lo que nosotros queremos, a través, digamos, de las herramientas que la OIM está, digamos, poniendo a disposición, es que los y las migrantes tengan la mayor protección posible. Queremos invitarlos a que nos acompañen al festival de cine. Es totalmente abierto, será en la Alianza Francesa los días 11, 12 y 13, donde ustedes podrán conocer más sobre el tema migratorio y además podrán hacer sus preguntas porque va a ser un cine foro, va a haber un panel, tendremos invitadas y invitados especiales. Y además estamos haciendo esta actividad en alianza con Save the Children y con el Fondo Canadiense para la Niñez. Muchas gracias, Paola. Déjame felicitarte por esta excelente iniciativa que ustedes como organización han impulsado, sobre todo para apoyar al migrante en estos tiempos en el que el mundo está registrando una gran cantidad de personas que emigran de un lugar a otro por diferentes situaciones en sus países. Felicidades. Y sabemos que esta aplicación será de mucha utilidad para todas aquellas personas. Les invitamos a que ingresen a la página oficial de la OIM y descarguen la aplicación y les aseguramos que van a tener información oportuna. Con esta noticia regresamos a Estudios con más información. Estudios con más información www.estudios.com.ar Estudios con más información www.estudios.com.ar